Él es campeón del mundo también, ¿no? Exactamente, y estamos compartiendo el mismo título. Exactamente, y se lo acabo de inventar y dice exactamente. No, porque él es uno de los mejores magos del mundo. Vos haces magia, pero yo te hago un verso y vos te lo crees. Por supuesto, es parte de tu magia. ¿Es el mejor mago del mundo? Sin duda. ¿Es mago, 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 o es un mago showman? ¿Qué más? Es un excelente showman, un excelente profesional. Y bueno, a mí me ha tocado que este jurado nos otorgue a nosotros argentinos... El campeonato mundial del mundo. Entre 3.500 competidores, nada menos. Bueno, ¿con qué prueba la ganaste? Con toda una historia que tiene que ver con la lucha del bien contra el mal. Ah, no es con una prueba con la... Intentamos lograr que el jurado nos diga, pero fue todo muy... Ah, no les explica por qué, con qué... No, lo preguntamos realmente porque queríamos saberlo y directamente nos dijeron que todo el show los había deslumbrado. Tal vez había algo muy fuerte, sí, el tema de una especie de árbol en donde yo quedo prisionero y hay dos guadañas inmensas que me parten en el cortado. También un show, entonces, un show bien montado. Sí, 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 un show con... Así de esa categoría, con esas luces, de esa técnica. Exactamente. ¿Y eso quién lo banca? Fue todo un trabajo que hace cuatro años viene produciendo y dirigiendo nuestra amiga y directora, Feri Zimmerman. Bueno, vos vas a hacer algo ahora pegadito al corte para demostrar que sos campeón del mundo, ¿eh? Por supuesto. No, 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 para demostrar acá que uno es campeón del mundo, claro, voy a decir, mirá esa hop, sacó un algodón. No, acá no eso, ¿eh? Hacenlo lo de Graciela eso, acá no, ¿eh? Tomá, uno asegura uno. No, yo recién te dije a Graciela. No, te fuiste a Graciela. La única forma de estar con Graciela... No haces una pavada, te retiro el campeón. No, no, no. Estás pensando un show. Había que andar con Flor de Todos. ¿Qué vas a hacer? No vengas a sacar ni pañuelos de acá, ni huevos, ni nada. No, 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 algo muy simple. ¿Qué? Algo muy simple. Bueno, después del corte lo dice. Y vamos a Miami, vamos. A mí me vendió un show y vino con un pañuelo amarillo. Yo vine en el teatro. Te mato después. Ojalá que lo de Miami dure media hora. Tenemos que tener un teatro para poder hacerlo. Adelante, Diego, Miami, buenas noches. Bueno, todavía no tenía alguien por teléfono para llamar, que era una nota dura e importante. Avísale, pero avísale. ¿Por qué no? Bueno, dale, prepárate, campeón. Le ganaste 3.500, pero la prueba es acá, ¿eh? No, la prueba es que yo ya veo que vos sos chicato, porque así que tengo un pañuelo en la mano y tengo su papel. Ah, tenés razón, papel. Es un papel. ¿Qué dices? El campeón del mundo, el mago campeón del mundo, que le ganó 3.500, viene a ser un papelón acá, fenómeno. Exactamente, porque esto es una realidad. ¿Qué es esto? Vos lo único que te dedicaste es a ver la realidad de un lado para el otro. Sí, señor. Entonces, como vos la ves, la realidad, vos lo que haces es... Romper papelito y pegarlo lo haces cualquiera, ¿eh? Vos lo único que haces es ver la realidad, agarrar, desmenuzarla... Muy bien, muy bien. A ver cuánto nos va a romper, este... Desmenuzar cada uno de los pedazos... ¿Te caes, querés, ese ganchito sirve? ...hasta lo que se cae, lo volvés a tomar, lo agarrás. Porque toda esta realidad, vos lo que haces es transformarlo a través de todo lo que haces. Hasta además voy a bajar para el esquino, y ahora sale pegadito. No te voy a aplaudir, no, ya está, no, no. Salió bien, pero... Pero menos real, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se hace eso? Qué bárbaro, ché. No, realmente tenemos muchísimas ganas de... Pero no me digas que con esto ganaste el campeonato del mundo. No, con esto no. Pero lo que necesitamos es un teatro. No, pero otra cosa, a ver, ya sea... No, 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 en serio, en serio, en serio. ¿Quién lo trajo a este? ¿Con ese truquito? No, por supuesto que no, no. Además, no han llegado todavía nuestras... Nuestras máquinas no llegaron de Alemania todavía. Hay que laburar mucho para el show, hay que ensayar. Tenemos mucho trabajo para hacer todavía. Realmente queremos, antes de irnos a Europa y a Estados Unidos, mostrar aquí, en nuestro país, este show de muchos kilos de equipaje. Qué bien. Donde de golpe, bueno, fueron cuatro años de trabajo, como te comentaba antes. ¿Dónde está la mejor magia del mundo? ¿Es Estados Unidos o no? La mejor magia del mundo está donde está uno. ¿Es individual? Es individual. Yo creo que tanto vos, yo, todos los que estamos acá tenemos mucha magia. Tenemos que verla de adentro. Pero la mejor técnica. Tal vez la mejor tecnología está en Estados Unidos. Tal vez lo mejor a nivel show, podríamos decir que está en Europa. ¿Show es mejor en Europa? Claro, show es muy bueno en Europa. Podríamos decir que Holanda tiene excelentes manipuladores. Francia tiene grandes espectáculos de magia. Pero realmente, a partir de este campeonato, lo que logramos fue que la Argentina ingrese al mundo. En un gran mundo. Como realmente lo que se merecía. Carlos, ¿le gusta la magia al argentino o no? Al argentino le gusta muchísimo. Le gusta muchísimo la magia. Lo que ocurre es que no tienen la posibilidad, aún hoy, de poder verlo. Pero esperamos realmente a partir de esto... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no... A Copperfield lo vieron mucho. A Copperfield sí. ¿Y? Pero, bueno, Copperfield... Show. Es un show desde afuera. Un gran show. Nosotros lo que esperamos ahora es que venga algún productor a... A poner la guita. A poner el teatro. A poner la guita. A poner lo que falta en la Argentina. Y te levante el show. Porque está todo. Bueno, prepará uno para después del corte. Uno más. Bueno, no, chiquitito. Bueno, nos vemos después del corte. Tenemos un par de minutos. Vamos a después del corte, vamos. ¡Gracias! No me involucre en cosas raras. Tomémoslo bien de cerca esto. Lo que te voy a pedir es que prendas fuego este papel. Seguro. Se activan las señales contra incendio acá adentro. Para que mi cuerpo esté... Alejense. Vamos con la solución del país. Dale que vamos con la solución del país. Dale. Yo soy la solución del país. ¡Oh! No, no, no. Está loco, mirá. ¡No! ¡No! ¡Opa! ¡Qué grande! Sacó del papel quemado 50 guita. 50 mango dólares. ¿Y no 50 mango? Son 50 dólares. ¿Cómo haces? Contame uno. Un truco, contame. No me podés contar uno. No rompimos nada. Dice que si querés quemar los libretos. No, 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 no. Vamos despacito. Una más tenés, no. Después no queda mucho. Me quedan tres minutos. Tomás. Es maravilloso. ¿Viste lo que hizo? Es espectacular. Es espectacular. El papel quemado sacó 50 mango. Yo te puedo dar para quemar todo, si querés. Tomás, quemame todo y sabes. 50 mango quemás el traje. 50 mango. Y de a 50 se van haciendo los millones. Por cada papelito, claro. Y de a 50 se van haciendo los millones. Qué bárbaro. Ahora veo porque ya me duele el mundo, eh. Voy a volver a dar. Pero con un deseo. Cerrado. Con un deseo. Estos son los papeles que producen fuego en este país. Así que a mí es cuando fue otro penal como ayer. No podés tomar magia. Lo que te voy a pedir es con deseo, eh. ¿Qué tengo que hacer? Lo entiendo. Tengo que quemar. Prendelo, sí, préndelo. Prendelo. ¿Con deseo? Prendelo, pero con el deseo de que esto, digamos, estos son los, el fuego que se producen las cosas acá en el país. A ver. Vos préndelo. Está muy bien eso. Acá hay mucha cantidad de fuego, mucha cantidad de papeles, mucha cantidad de papeles, mucha cantidad de papeles, mucha cantidad de papeles, que espero algún día dejen de estar. Muy bien, Carlos, muy bien. Espectacular, eh, espectacular. Qué coper fin y coper. Bueno. No, espera, me faltan 30 segundos. Una más, una vuelta. No podés, ¿no? Si te quemo la camisa, parece que si un mango no, ¿no? No, ¿no tenés nada más? No, nos vemos otro día. Espectacular. Realmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron. Te felicito, de verdad. Y realmente... Gracias por soportar el humor mío, que es mal humor. Por favor. Cierro con Mariano adelante, buena noche. Así me hay una imagen. Vos sabés coreano, ¿no? Mauro, ¿sabés coreano vos? Sí. Podés dialogar con los chicos, ¿eh? Juan, Juan. No, ¿sabés coreano o no? Sí. 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 ¿Están de vacaciones, chicos? Sí, estamos. ¿Viste? Están de vacaciones. ¿Eh? Ah, vacation. Sí, ah, vacation, dicen. Lo peor es que vos no sabés inglés, burro. A ver, Mauro, habla coreano, dale. ¿Cómo estás, Jun? Bien? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? No sabes ni coreano ni ingles, no sabes nada. ¿Qué estás hablando, hombre? No sabes ni ingles ni coreano, nada. Despedilo, porque estamos pasados. Mirá la cara que te pone.